Jennifer López fue asaltada por una fanática quien casi le hace como la semana pasada le hizo una fan en plena tarima a Carlos Vive. No se la chuleó, pero le dio tremendo susto a la diva de Brands. ¿A qué hizo ella? Quiero mal, así. La vas a obligar a tomar como Robertico abraza a los fanáticos. Así. Acá Jennifer, cuente. Cuidado, cuidado. Gracias. Aunque puso su cara de asco. Pero tú no te esperas de que alguien se te va a tirar si tiene toda esa seguridad. Y cuando ha pasado el caso de que fanáticos enfermizos han matado a su artista. Claro. Ella puso la cara como la puso Carlos Vive cuando la muchacha... No, Carlos Vive, esa es la chuleó. La periodista. Esta puso la cara como Robertico cuando le hizo una foto y hace así. Abrázame. Así, la mano bien atrás. Así de... Mira, mira. Déjame decirte que Jennifer Lopez no necesariamente es que estaba tan... No te quiero ver, no te quiero saber de ti. Sino el problema es que también ella se le percibe que tenía algo de miedo ahí. Claro, a cualquiera le puede pasar eso que le sucedió a alguien a cualquiera. Si la seguridad no está pendiente, se puede pasar peor de ahí. Cancelado. Con otra información en las internacionales del espectáculo. Caso cerrado. ¿Qué ha dicho? La doctora Ana María Polo le sacan a la mujer que le come la cuchara. Ay, sí. Vendría siendo su asistente. Tenemos audio de esto. Tenemos audio. Sí, pero esa mujer de la corbata se ve muy masculina. Esto es el caballero. Lo más lindo es que dicen... Me encanta el maquillaje de la doctora. Pues van a comprar una casa. Van a comprar una casa de que... Es lesbiana, no sabía. Ay, no. Ella es un caballero de Zodiac. Ella tiene toda la pinta de un mecánico. Toda. Toda. Que si se te daña el carro le hace la tonería y pintura. Lo que sea. Algunas declaraciones. Cambio aceite y filtro. Coño, pero todas si son chismosos. Buenas locas. Dale, dale. Ay, me mato. Oigan, sucede... Sí, sí. Ella es secretaria, asistente de ella. Como consejera. Su mano derecha, eso es todo. Ella siempre sale en las fotografías. Si nos ponemos a darle para atrás y buscar imágenes, nos damos cuenta que ambas siempre están juntitas. Ay, mira qué linda, mamada, cochita. Ambas, ella dice que no tiene por qué estar dando declaraciones sobre su preferencia sexual. ¿Así salió? Sí, así salió en la entrevista. Otra chica que tuvo en nuestra belleza latina. Ajá. Josepina. Pero ella lo dijo muy lindo en su Instagram. Que tiene tres años de relación con esta mujer. Es una, un caso de una joven aparte. Y dijo que está feliz y que lo que ella siente, la mal interesa que lo sientan ellas dos. Ay, Dios mío. Que está bien y que quiera vivir su sexualidad, que la viva. Y si esa es la mujer de la doctora Apolo, que sea feliz. Que sea feliz, mi amor. Como decía la Cani García, que se presentó en estos días, mi amor. ¿Y qué es lo que pasa con esta? Promovía el vibrador y al final, mira. Tú sabes que un día que ustedes en la cuenta de Cirqueos estaban haciendo una encuesta de quién, de la infame o yo, la condesa puso, que se vaya, sé yo que me vaya. Pero a mí le gustaba manazo. Sí, claro, porque de verdad, ella va a defenderla. Sí. Este es el canal de YouTube oficial de los dueños del circo. Te recomiendo que me visites en Instagram, arroba alidavidtv. Aquí en este canal de YouTube te mantendrás enterado de todo lo relacionado a la farándula en el programa número uno de la República Dominicana, los dueños del circo.